¡Hello! He vuelto con este vídeo de retos para el próximo año 2024. Creo que no son retos tan descabellados, he intentado hacerlo lo más, digamos, factible posible, pero también tengo muchos anhelos de lecturas. También quiero leer muchos libros que llevan pendiente muchísimo tiempo en mi estantería, así que bueno, ¡vamos a eso! Quiero hablarles de los retos porque estoy muy emocionada, entonces vamos a eso realmente. Y el primer reto del cual quiero hablarles es el reto de Goodreads. El año pasado me había propuesto leer 20 libros y leí en total 30, me parece maravilloso, así que este año 2024 me he propuesto leer 30 libros en total. Si leo más de 30 libros me va a parecer espectacular, si leo menos de 30 libros no pasa nada, simplemente es una cifra y no me importa en realidad cuántos libros lea. Vamos con el segundo reto que este sí me parece muy interesante y muy importante también a nivel personal, que es el reto de estantería a cero. El año pasado cuando hice este video tenía 123 libros pendientes, sin embargo este año esa cifra está locamente alta, de verdad muy alta. Tengo 184 libros por leer en mi estantería, lo cual me parece crazy, o sea de verdad muy muy... no sé. El asunto es que para este reto quiero leer al menos 20 de los 30 libros que me he propuesto leer en el año y que sean de el reto estantería a cero, o sea que sean libros en físico y que pertenezcan a mi estantería. ¿Lo lograré? No lo sé. Ampliaremos el próximo año para ver cómo me he ido con este reto. Muy relacionado al reto de estantería a cero es el siguiente reto, que lo he denominado como reto tarrito y básicamente se trata de que por cada libro que compres vas poniendo una cantidad de dinero en un tarrito. En mi caso, si han visto mi canal hace un tiempo, sabrán que tengo dos compras súper grandes al año y quiero seguir haciéndolo. La primera compra es para San Jordi, ustedes saben que yo no tengo autocontrol en San Jordi. Y la segunda gran compra ya puede ser para la Feria del Libro de Madrid o para mi cumpleaños, una de dos. El asunto es que quiero tener este reto de por cada libro que compre fuera de estas dos compras masivas, agregar 5 euros a un tarrito o en mi cuenta en realidad bancaria, como tenerlo de ahorro. Porque el año 2023, el año pasado me levanté mucho comprando libros fuera de estos dos momentos y se notó mucho en mi estantería. Y tampoco son libros que como que leí en el momento o que realmente quería leer. Entonces, para ir bajando esa ansiedad al momento de comprar, quiero tener este recordatorio de, ok, vas a comprar un libro extra, tienes que ahorrar 5 euros. Así que, bueno, lo que ahorré al final lo usaré para el año siguiente para San Jordi o para, en fin, cualquier cosa. Pero este reto de tarrito lo quiero hacer. El siguiente reto es el reto de libros clásicos. Estos libros ya se han paseado mucho tiempo en esta lista de libros clásicos, así que quizás el año 2024 sea como el año de ya pasa de estupideces y tengo que leerlos. El primero es Billet de Charlotte Bronté. El único libro que me falta por leer de las hermanas Bronté. Este no estoy tan segura, la verdad, pero lo puse igual por si acaso. Luego tengo La metamorfosis de Frank Kafka. No sé si lo voy a leer en español o en inglés, la verdad, pero de que lo quiero leer, sí lo quiero leer. Hamlet de William Shakespeare. Este libro también ha estado mucho tiempo en esta lista de libros clásicos. Y bueno, esta es La joya de la corona. Este libro sí que se ha paseado desde el 2022 en la lista de libros clásicos. Y yo creo que se van a reír de mí si ya me siguen, pero en fin. Guerra y paz de León Tolstoy. 2024 es el año en el que tengo que leer este libro. Así que me lo he propuesto y espero cumplirlo. Aunque me demore dos o tres meses leyendo este libro, tengo que leerlo porque la primera parte me gustó muchísimo. Y no sé por qué no continúe leyéndolo. Así que 2024 tiene que caer. Y el último reto es el reto de libros en inglés. No sé si ustedes lo saben, pero si son nuevos. Yo soy chilena, pero vivo en Países Bajos hace un tiempo. Y aquí básicamente me comunico en inglés porque no sé holandés todavía. Siempre quiero ir aumentando mi nivel de vocabulario, mi nivel de fluidez. Y los libros me han servido mucho. Pero este año quiero leer más libros. Quiero leer al menos cuatro o cinco libros de los 30 que voy a leer o que me quiero proponer en total. Y que sean en inglés. Y estos pueden ser libros en físicos o pueden ser audiolibros. En realidad cuando escucho el audiolibro siempre tengo el libro en físico o en mi Kindle al lado. Tengo algunas opciones que quiero mostrarles que no son obviamente las definitivas. No quiero poner como estos libros en inglés porque tengo varios que quiero leer. El primero es The Secret History de Donna Tartt. El segundo es Heaven de Mieko Kawakami. De este libro ya les he hablado en Instagram varias veces. Y lo estaba escuchando en audiolibro. Así que yo creo que lo voy a seguir escuchando. Beloved o Beloved de Toni Morrison. Toni Morrison es una autora que me gusta leer cada año en julio. Así que este año puede ser que lea este libro. Y el último o la última opción es Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zedin. Y bueno básicamente esos son todos los retos que tengo para el 2024. Espero cumplirlos. Espero que me vaya bien. Espero que el 2024 sea este año lleno de lecturas. Y que no sé tenga lecturas muy buenas. Eso es lo único que quiero tener en realidad. Lecturas buenas. Así que cuéntame ustedes qué libros se proponen leer durante el 2024. O qué retos proponen. O en realidad quieren hacer algo más como simple en el 2024. Cuéntenmelo en los comentarios. Voy a estar leyendo y respondiendo todo. Y los invito a que me sigan en Instagram y también en Goodreads. Que son las redes sociales que más uso. Y nos vemos próximamente en otro video. Que estén muy bien. Adiós. Bye.